Últimas noticias de Estados Unidos de América, sin censura. Patriotas, hablemos claro, y no te pierdas detalle de esta información, ya que puede ser borrado. Amigos, denunciantes del IRS revelan que Hunter Biden se libró de cargos graves por evasión de impuestos gracias a la influencia política de su padre. Dos denunciantes del IRS dijeron al Congreso que los investigadores del IRS recomendaron acusar a Hunter Biden de evasión de impuestos y otros delitos graves. Que son mucho más graves que los que el hijo del presidente Joe Biden ha aceptado declararse culpable, según las transcripciones de sus entrevistas privadas con los legisladores. Los denunciantes dijeron que la recomendación pedía que Hunter Biden fuera acusado de evasión de impuestos y presentación de una declaración de impuestos falsa, ambos delitos graves, por 2014, 2018 y 2019. El IRS también recomendó que los fiscales lo acusaran de no pagar impuestos a tiempo, un delito menor, por 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, según las transcripciones, que fueron publicadas el jueves por los republicanos de la Cámara de Representantes. Parece que esta recomendación de 11 cargos también contó con el respaldo de algunos fiscales del Departamento de Justicia, pero no de abogados más experimentados, según los documentos que los denunciantes proporcionaron a los investigadores de la Cámara. En un acuerdo con los fiscales anunciado a principios de esta semana, Hunter Biden se declarará culpable de solo dos delitos menores por no pagar impuestos a tiempo. El acuerdo también resolverá un cargo separado por delito grave relacionado con armas, si Hunter Biden cumple con ciertas condiciones impuestas por el tribunal durante un periodo de tiempo. Las acusaciones provienen de Gary Shapley, un veterano del IRS de 14 años, que supervisó partes de la investigación criminal sobre Hunter Biden, y un agente del IRS no identificado que estuvo en el caso casi desde su inicio. Shapley se acercó al Congreso este año con información que afirmaba mostrar interferencia política en la investigación. Él y todo el equipo del IRS fueron posteriormente retirados de la investigación. Estoy alegando, con evidencia, que el DOJ brindó un trato preferencial, retrasó la investigación, no hizo nada para evitar conflictos de interés obvios en esta investigación, dijo Shapley a los legisladores. David Weiss, el fiscal federal designado por Trump en Delaware que supervisó la investigación criminal sobre Hunter Biden, finalmente llegó a un acuerdo judicial en el que el hijo del presidente se declarará culpable de dos delitos menores por no pagar impuestos a tiempo. Los cargos por impuestos fueron los primeros para Hunter Biden. El hijo menor de Biden ha trabajado como cabildero, abogado, consultor de empresas extranjeras, banquero de inversiones y artista, y ha detallado públicamente sus problemas con el abuso de sustancias. El anuncio del Departamento de Justicia se produce cuando el presidente Biden está en medio de una campaña para la reelección que podría enfrentarlo nuevamente contra Trump, el favorito para la nominación republicana en 2024. Como presidente, Trump pidió a las autoridades chinas y ucranianas que investigaran las actividades de Hunter Biden en sus países. Según los documentos judiciales, Hunter Biden recibió ingresos grabables por más de 1,5 millones en 2017 y en 2018, pero no pagó impuestos sobre la renta esos años a pesar de deber más de 100 mil. También está acusado de poseer ilegalmente un arma de fuego desde aproximadamente el 12 hasta el 23 de octubre de 2018 cuando estaba usando y era adicto a una sustancia controlada. Para ese cargo, entró en un acuerdo previo al juicio, una alternativa al procesamiento que a veces se usa para permitir que los acusados eviten el tiempo en prisión o una condena penal. Es mi entendimiento que la investigación de cinco años sobre Hunter se resolvió, dijo su abogado Christopher Clark en un comunicado. Sé que Hunter cree que es importante asumir la responsabilidad de estos errores que cometió durante un periodo de agitación y adicción en su vida. Espera continuar con su recuperación y seguir adelante. Waze dijo que la investigación está en curso, una declaración estándar en tales anuncios. Hunter Biden probablemente enfrentará un rango de sentencia de 12 a 18 meses por los cargos por impuestos, aproximadamente la mitad de los cuales podrían pasar dentro de una celda de prisión, según la experta en sentencias Tess López. No es raro que haya desacuerdos internos entre los investigadores sobre qué cargos presentar contra el objetivo de una investigación, al igual que los desacuerdos que describieron los denunciantes del IRS. CNN informó el año pasado que algunos investigadores del FBI y el IRS estaban en desacuerdo con otros funcionarios del Departamento de Justicia sobre la solidez del caso, y que hubo discusiones sobre qué tipos de cargos eran apropiados y si se necesitaba más investigación. Mis Patriotas, ¿qué hay detrás de las acusaciones? Schapli señaló mensajes de texto y correos electrónicos obtenidos del ex socio comercial de Hunter Biden, Tony Babilensky, antes de 2020 y antes de que se supiera que Hunter Biden estaba bajo investigación federal. En diciembre de 2020, dijo Schapli, los investigadores se estaban preparando para entrevistar al socio comercial de Biden, Rob Walker. Entre otras cosas, queríamos interrogar a Walker sobre un correo electrónico que decía, 10 retenidos por H para el tipo grande, dijo Schapli. Teníamos preguntas obvias, como quién era H, quién era el tipo grande y por qué este porcentaje se mantendría por separado con la asociación oculta. Pero Schapli dijo que la fiscal federal adjunta Leslie Wolf intervino y dijo que no quería preguntar sobre el tipo grande y dijo que no quería hacer preguntas sobre papá. Se ha informado que se hace referencia a Joe Biden como el tipo grande. Cuando varias personas en la sala hablaron y objetaron que teníamos que preguntar, ella respondió que no hay una criminalidad específica en esa línea de interrogatorio, dijo Schapli. Esto también molestó a la FBI. Schapli dijo que básicamente se le prohibió hacer preguntas sobre cualquier cosa relacionada con Joe Biden o sus actividades políticas. También dijo que se le impidió buscar información financiera relevante sobre Hunter Biden en bases de datos del gobierno como FinCEN o Bank Secrecy Act. Schapli dijo que creía que estas restricciones eran inusuales e injustificadas y que afectaban negativamente a la investigación. El otro denunciante, cuya identidad no se reveló, respaldó las afirmaciones de Schapli y agregó más detalles sobre las presuntas irregularidades en la investigación. El denunciante dijo que Weiss les había dicho a él y a otros agentes del IRS que no quería presentar cargos contra Hunter Biden antes de las elecciones presidenciales de 2020 porque podría afectar el resultado. También dijo que Weiss les había dicho a él y a otros agentes del IRS que no quería presentar cargos contra Hunter Biden después de las elecciones porque podría afectar su relación con el nuevo presidente. El denunciante dijo que Weiss les había dicho a él y a otros agentes del IRS que no quería presentar cargos contra Hunter Biden porque era amigo personal del fiscal general Merrick Garland. El denunciante también dijo que Weiss les había dicho a él y a otros agentes del IRS que no quería presentar cargos contra Hunter Biden porque tenía miedo de ser despedido o trasladado si lo hacía. El denunciante dijo que estas declaraciones le hicieron perder la confianza en Weiss y en el Departamento de Justicia. ¿Qué dicen los implicados? Weiss no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN. Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar sobre las acusaciones específicas hechas por los denunciantes, pero defendió la integridad e imparcialidad de la investigación. La investigación sobre Hunter Biden se llevó a cabo con profesionalismo e independencia. Cualquier sugerencia contraria es falsa e infundada, dijo él. Pero tú cuéntame. ¿Qué opinas? Muchas gracias mis amigos por informarse con nosotros y recuerda que leemos todos tus comentarios. Dios los acompañe siempre.